¡Suscríbete al canal! 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 a cumplir 100%. Vale, aquí él nos mata, perfecto, tiramos tres cartas con el agua y se acabó encima. Ah, sí, y vamos a... Sí, vamos a decir, ¿por qué no? Vale. Primera partida del coliseo ganada. Vamos a ver si no nos da desgracia mucho la composición. A ver si hay suerte con... Bueno. Esto no está mal y no me disgusta este axi así. Esto puede estar bien por escudo, pero esto es muchísimo daño. Creo que voy a ir así. Doble cotton, un axi de todo costes uno, pero como tenemos mucha energía, en principio estamos bien. He pillado más daño, sobre todo porque no tenemos tanto daño en la front y necesitamos cartas de daño ahora mismo. A ver, ah, Mitsuya, vale, este es un buen jugador. Vale, contra este agua lo tenemos difícil porque tiene Koi y nosotros no. Esto es un problema, este axi es un problema. Podemos ir así y luego tirarle un Scarab, si lo robamos o... Si no robamos Scarab seguramente si no robamos daño. Si, creo que esta es la jugada. Esta es la jugada, si. A ver si no robamos este daño. Vale, no es demasiado daño. Aquí nos podemos arriesgar al Silent Whisper, ¿no? Si, nos arriesgamos. Realmente no hay mucho que perder porque se cura un poco ahí. Y aquí podemos pasar otra vez realmente. Podemos pasar aquí, si. Vale, genial. Ya hemos visto un Cartel, ya podemos empezar a pegar un poco. Esto entra muy fresco, pero va a tirar Spike y más player si nos revienta. Así que mejor algo tal que así. Si. Vale, esto está relativamente bien. Si no me equivoco, esto es un rato. Ya lo veis. Que bueno, algo de daño nos hace, pero no pasa nada. Porque ahora le vamos a meter aquí infinito de daño, básicamente. Le quitamos la curación. Y la partida está un poco complicada. No os voy a engañar, pero se puede ganar, se puede ganar. Ahora este tiene cuatro cartas. Hay que tener un poco de cuidado ahí. Esto no sé si nos mata o si nos mata es un problema. Bueno, no está un problema realmente. Vale, tiene los dos hoys. Jugamos así, ¿no? Jugamos así, sí. Vale. Creo que ya no haberscrito a los coys y ya nos gana. Sí. Ahora mismo creo que estoy en top tres. Realmente lo que me importa es el mr. Ya ahora mismo nada, estoy ya riendo. No me falta ir jugando a esta. Con el golpe island estaba ganado, pero si en el golpe island era imposible. Me os enseño en qué posición estoy Hago esto Y os enseño Bastante tanque esto Me gusta el Bounsir para conseguir cartas Este lo hay en top 3 Pegado aquí a Thunder, top 2 Estamos en dos pegados Pero el top 16 que lo que importa Está en menos de 3600 Y el Diquete quita un máximo de 200 O sea que estaría en 3800 Si perdiera todas mañana Con lo cual aseguraría prácticamente Clasificar pase lo que pase Pero vamos que lo voy a jugar y voy a intentar Conseguir lo máximo Eh si no vato Porque me voy el domingo de viaje Y hoy al final pues he tenido más tiempo Y digo ah, streameo esto Pero va a ser el último stream ya 100% No voy a tener más tiempo ya Algo así Es que no creo que me tire Sirius Lo que voy a pasar Creo que lo mejor es pasar aquí ¿Qué tal Fero? ¿Cómo estamos? Algo así No me disgusta Nada y luego le meto el daño con esto Oh espera Lo mato directamente Vamos así ¿no? ¿Cuánto daño se puede ganar? ¿Cuánto escudo se puede poner esto? Bastante ¿no? Tenemos mucha energía Vamos así Creo que esto mata 100% Si Bueno no 100% no Un poco justitos Pero matamos Suficiente Vale Necesitan los stand No cual está bien Tenemos cartas aquí Pero bueno Son un poco irrelevantes Tiene tres cartas nada más ¿O no? Tiene solo un cotton En este caso pega un poco Tiene algo de escudo A ver si no salen cartas de escudo aquí Bien 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 Este Axie tiene 52 Vamos a guardar una vaga para él Vamos así Vale Bien en principio Esto mata así justito Y ahora nos tenemos que robar cartas de aquí Porque no hemos volvido más nada de ahí Vale genial Esto está perfecto Y vamos así Luego pegamos la pasada Y luego ya lo matamos Está bien pegar a Ibar Por su parte Creo que es inteligente hacer eso Ya podemos un poco pasar Realmente Podemos pegar la pasada aquí Si podemos pasar Yo creo que va a ir back Si Hacimos ordeno mal Y ahora ya Le ponemos aquí Finito de escudo Y se ha acabado Partidita fácil Genial Vamos rapidito En el coliseo Y ahora me echaré El mini tournament también Que me pueden Esnipear un poco más Pero bueno Estamos ya Con el equipo Estamos segundos Y difícil Que Que nos que tenga posición Así es un Buen axi de back Realmente Puede ser un buen mid También Con el No es que tenemos muchísimo escudo Necesitamos algo así Yo creo Empieza a complicarse Un poco la cosa Si empieza a complicarse Solo tenemos un coton en el equipo Pero no necesito jugar De otro de front Es que es el peor del equipo El front Por más que tenga curación y tal Es cara Es muy popular aquí Te estoy leyendo Ferop No creo que haya ningún equipo En sí más estable Creo que hay que jugar varios equipos Para Por lo menos para llegar a A top 1 A top 16 Y rangos ya bastante altos Creo que Es prácticamente esencial Tener muchos equipos Vale Pues Esto lo será Tis Vamos así Que tal Baker Como estamos Como va En la arena Ahora mismo Creo de todas formas Ferop Subió un vídeo Sobre los 10 mejores equipos Tener Por ejemplo Si tienes Godbug Tiarse Le hago un equipo de reflejo O algo así Tienes suficiente Como para Cubrir El 90% Del meta Actual Si yo pongo un poco de escudo Me damos una carta más Sí Vamos así Siempre hay menos de escudo En el Axie del Front Por si nos mete Si no lo matamos Y nos mete el Spike Throne Creo que nos mete al Front No quiero que nos mete a los demás Vale Genial Genial Con esto matamos Dejamos el daño subido Lo cual está genial Para luego Borrarle a A la bestia Próximamente Nos mata la Front Sin cartas Lo cual está genial Nos robamos los podos Lo cual no está tan genial Ya Pero bueno Y aquí podemos hacer esto Y luego ya empezar a Ganar un poco de turnos Con el mid Tenemos que quitarnos ya La bestia en medio Y la protege Hace bien Aquí sí Tenemos muchas cartas Pero da igual Ya Es Robar cartas en el Back Y ya estaría Vale Él tiene 6 cartas Vamos a ir pasando turnos Vamos pasando turnos Como si más rápido con el agua Realmente le gano Uno contra uno Tengo 6 de energía Bastante sobrado La verdad Podemos Ya empezar a pasar turnos Bien 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 Hoy no No he perdido apenas MMR Esto ya Tengo asegurado El pot 16 Aunque pierda todas Mañana Y no voy a pusear A por top 1 No quiero ser greedy Quiero clasificarme Y ya está Que el domingo Me voy de viaje Con mi novia Y Prefiero irme tranquilo Dormir bien Y eso básicamente Vale Esto no nos mata Nos dejan las stands Lo cual Nos sirve bastante Pasamos el turno otra vez Aquí pasamos Con 6 energías Ya el aqua este Full mano Lo vamos a Deletear básicamente Si El top 100 Siempre es más complicado Pero el top 100 Pues Tiene más cosas Y luego ya cuando llegas Al top 16 Se nota de verdad La dificultad Y más cuando estás En top 1 Que te toca siempre Pues lo de arriba Del todo Y Pues hay una diferencia Bastante grande Vamos así No lo matamos Pero ya con 4 cartas Lo matamos Por todo lo siguiente Nos va a deshabilitar Las cartas Y ya hemos lanzado Y ahora ya le lanzamos 4 cartitas Con esto Y se ha acabado Vamos en este orden Y esto mata siempre La temporada termina Este domingo Las 10 de la mañana Ahora española No sé en otros países Corales Pero básicamente Este domingo Creo que en Latinoamérica Les pilla de madrugada En Filipinas Entonces será Pues Por la tarde Vale Partida fácil A ver que nos toca Vale Risky fish por risky fish Me vale Este lunge No es lo mejor Pero está bien Ya este pez Empieza a ser peor Backlaner Pero no tengo Nada mejor No tengo nada mejor Prefiero el pez Antes que esto Es más rápido El equipito Está bastante mal Ahora mismo Es que no puedo Poner así de cotton En ningún otro lado Es bastante malo Bastante malo No tiene daño Nos toca un bug Descara Que hemos perdido En cambio Con esto Como tiene tanto daño Tenemos alguna posibilidad Vale Aquí es pasar No jugamos en torno Al Al sirius Realmente Me da un poco igual Y a ver si jugamos Cotton Cuanto antes Si hacemos lo de antes Pasamos bastantes turnos Y con mucha energía A doble sirius No pasa nada Cotton Gracias Vamos a doble cotton Y ya Si nos hace el backdoor Casi que nos hace un favor Que con este Vistar Rango Le ganamos la partida Seguro Vamos así Se da ahí No nos mata Se queda Con 5 cartas Con el robo Del pumpkin Podemos intentar Gridear Y curar Vamos a gridear Un poco Si Está complicado Llegar ya Queda poco tiempo Vale Tira pumpkin Magastamos un poco El loons Justo Mucha suerte De ver que se robase Así Pero bueno Vale Aquí ya Vamos así ¿No? O un poquito De daño Le podemos dar Si Esto mata Vamos así Por si acaso Se le ocurre Hacer el backdoor Por lo que sea No quiero perder tantas cartas Y luego ya Con el Me podemos pasar Unos cuantos turnos Efectivamente Me olía Por como ha jugado Me olía un poco Ese backdoor Esto está bastante bien Porque ya tenemos Al front Full Full vida Y le pegamos aquí Le pegamos aquí El toque de gracia Una pena al orden No tiene mal ahí Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Y aquí Empezamos a pasar turnos El mid este Se hace el 2 contra 1 De sobra Con energía Vale Impresante De nuevo Pasamos Vamos a pasar Tiene 5 cartas Lo único Los jare Nos joden bastante Porque va a conseguir Ah vale Genial Un jare que desperdicia Vale Esto está muy bien Esto porque es gratis Y aquí Esto Esto Y esto Mata siempre Y luego matamos Al El orden no era así Realmente Pero bueno Está bien Y luego ya matamos Al pajarito Si se tira huevo Lo matamos al pájaro Y luego el agua Es relativamente fácil Y si no tira huevo Se acaba la partida Ya este turno A ver si no juega muy lento Quiero ir rápido Si puede ser Vale Tira el huevo Bien Vale Desperdicia cartas Y ahora ya Este Este agua Lo vamos a Destrojar Tiene 3 cartas Nada más Así que seguramente Este turno Ya ganemos Es que no No nos toca la vida Básicamente Tenemos muchísimo daño Aquí Ya está Ya más el escudo Porque podemos Y ya está Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Otra partida ganada Rapidito Rapidito Vamos 4-1 Nos tocó un matcha Porque es que era muy Muy difícil La verdad Tenía un Un bag de Spikey Coin Contra Axis sin Espida Estamos un poco En la mierda Vale Esto es horrible ¿No? Esto es tremendamente horrible O sea Es que no Es una desgracia De Axis Sinceramente Pero complica un poco La cosa Pongamos realmente Coin Porque tiene algo De sinergia Con esto Y con la curación Y el equipo Se va a quedar así Si no nos tocan Equipos de robo Tenemos oportunidades Pero está complicada La cosa Se nos ha jodido Mucho la composición A esto le podemos ganar Y le meto un buen daño Ya Tiene mucho escudo Esto lo voy a salir protegiendo Si saco un poco de valor De las cartas De la front Y luego ya podemos Empezar a pasar turnos Tiene poco daño Realmente Le va a costar mucho Bajarse al Al mid Vale Esto sale bien Hicimos un buen daño Nos desactiva el cuco Que ya hemos gastado Hicimos un buen daño Aquí los cegastes Y podemos O pegar así Claro Y se roba Esto Es una desgracia Son más rápidos Tiene 54 Esto tiene 52 Y vamos a pasar Efectivamente Se robó esto Genial Porque ese daño Nos vamos a curar Y vamos Tranquís así De nuevo El orden Era primero El El primero El sitake Pero esto tiene Dos barras de las estantes Si no me equivoco Así queda un poco igual Tiene una parte de planta Una parte de agua Esto Si quiere Dos barras de las estantes Un poco igual El orden Tothman No No creo que lo voy a matar Yo creo que esto Se va a poner algo de escudo Aunque sea un dazor Va a irme a tirar Aquí vamos a intentar ganar tiempo Vale, bien Genial Ah, tenía una sola Para el stamp No haríamos de hacer un año Vamos a ocupar el orden Que nos descarte el sitake No, vale Tiene ahí Eso no es bueno Eso no es bueno Porque nuestra carta De mayor daño De nuevo curación Porque queremos Y esta con dos de energía Tiramos curación Y ganamos unos cuantos turnos De recoger cartas Y nos bajamos a Nos bajamos a la mig fácil Tiramos el juzgo aquí Porque es gratis Y da un poquito de escudo Y ha tirado cartas De escudo aquí Vale Necesitamos matar esto ya O podemos pasar Por todo capaz No Pegamos otra pasada Que me haga este escudo Y realmente Si nos pega un poco En el mig No hay problema Porque tenemos los Tenemos los herbivores Para curarnos Vamos a perder El ataque más Que no es muy bueno eso Pero prefiero Prefiero jugar seguro Él no tiene Para hacernos doble kill De ninguna manera Y este tanque aguanta mucho Esto no tiene curación Así que aunque le metamos Un poco de daño con esto Luego siempre lo vamos a matar Con nuestro back Vamos a ver Más rápido De verdad 52 Si esto tiene 54 55 Lo único que Wolfies Hay que tener cuidado De no hacerlo más rápido Y con el Tini Dino Y el Babilonia Nos pega una barbaridad De verdad No sé qué está calculando Creo que está yendo A por lo justo A 315 de escudo Que hemos esquivado Pues nada Y básicamente Y aquí podemos hacer algo así Con esto lo matamos siempre Si nos pega con el Aqua Y robamos carta Y encima nos curamos un poco Si piéramos a la planta Yo creo que está en la jugada Más él va a pasar Inteligente por su parte Con esto en principio Le pasa el daño al Aqua Y ya está Esto es partida Ahora ya lanzamos cartas Aquí como unos locos Y partida Realmente jugar con solo cartas De coste 1 Es un poco Ser paciente No precipitarte Y no pegar mucho al escudo Porque al final Si el Toti es robo de energía Pero tiene también mucho escudo Que premia más pasar Porque si tú pegas al escudo Pierdes la carta en energía Si te roban la energía Solo pierdes la energía realmente Así que tiene mucho más valor Ser paciente Vale, esto está muy bien Lo único doble coste 0 Es una mierda Oye, pues no está tan mal Que doble coste 0 Sanda al menos es tan que Esto tiene más daño No tenemos tanto daño Pero tampoco tenemos tanto Nada, vamos así Vamos así Lo hacemos un poco más rápido Vamos a seguir igual Es que de nuevo Me gustan estos dos Axies Realmente Sé que este no está tan mal Pero tiene muy poco daño Estos dos Son las máquinas de matar Bueno, la curación estaba haciendo Su trabajo La verdad Para algún Reflect no me gusta nada A ver esto aquí Pues sí Vale A ver Esto le ganamos fácilmente En principio Cateil, eh Uf Cateil y esto no me gusta nada Nos lo jugamos turno 1 No, ¿verdad? Un poco innecesario Vamos a tener muchas cartas En algún punto Llegados a un punto Podemos ser pacientes Y no darle mil cartas Con el Cateil Los Kotaros Le van a dar mucho valor A él No tenemos ninguna forma Van a hacer energía Vale Esto nada más Vamos a ir a ser pacientes Vale, genial Ya empezamos a ver Escúbre y cartas No vemos Cateil Igual no me gusta nada Uf Esto es que es demasiado bueno Para no hacerlo No le quiero dar tantas cartas Esto es perfecto Lo matamos justo, creo O si no Lo dejamos muy tocado Lo cual nos vale Genial Vale Esto nos sirve muchísimo Si, como es así Nos sirve esto Gastó 4 cartas en la front No creo que tenga tantas Ya aquí Tendrá una o dos A menos de que se haya robado mucho Pero bueno Si se roba tanto Pues tampoco pasa nada Estamos bien de energía Vale, señal Matamos aquí Con el mínimo daño posible Esto lo sobrevimos Y la gente lo que jota No vale, señal Londra 5 A ver si vamos Los tinigaino Vale, no No obstante Esto lo matamos ya Si lo tiro solo un Tiro solo un bouncer ¿Verdad? Creo que renta más Si lo queremos matar Si o si ¿Cuántos escudos Se puede poner esto? Bastante Tiene 6 cartas No vamos a grillear No necesito Mantenencia Perfecto Esto está genial Esto es un poco Una amenaza Con un solo bouncer Sobervimos un turno ¿Verdad? Que es lo que queremos Si Vamos a tirar de bouncer Paz Esto tiene toda la mano A menos un kotaro Con un bouncer Estamos bien Si Efectivamente Ahora le pegamos Otra pasada Tiene 3 de energía Y nada Vamos a pasar Vamos a intentar Meterle muchísimo daño A estos dos turnos Jugó bien Jugó muy bien Nos puede llegar a ganar Nos puede llegar a ganar Vamos a full daño Creo que eso nos mata Es kotaro Kotaro Etinidaino Etinidaino Creo que eso nos mata Un crítico de esto Y por lo menos Salamos en empate Pero se ha tirado Doble pumpkin Necesitamos crítico Una pena Igual debería haber tirado Un poco más de escudo Pero claro Luego me faltaba daño Faltó Una energía más Una energía más Que podíamos poner Escudo De la tumba anterior No sé si Lancé alguna carta de más Según se era necesario Para aguantar Si no hay crítico Nada No hay crítico No pasa nada Vamos a jugar El minitornamento Colisión me da un poco Más igual Ahora viene Lo importante Vamos a jugar Vale Y eso bueno Una carta de lluvio Vale Poison Poison es tricky Pero aquí lo podemos meter Ya veneno pronto A este Lo cual está genial Aunque ahora creo que Con lo de atacar Al más lejano No sé a cual atacaría Pero bueno Meter veneno A cualquiera de estos dos Está bien Esto es un buen inicio Para nosotros Nos agregamos el veneno A ver si nos da igual Porque tenemos descarte Vamos a dejar Sin recursos Básicamente Me gusta así La verdad Me gusta más de así Yo creo que pega Este Con esto ya Más o menos Es suficiente Se va desgastando Un poco el mismo Si nos robamos aquí Una carta Pues ya lo matamos No es el caso Así que Pasamos turno La verdad Es raro Que tenga todas las cartas Con algún descarte Que hemos tirado Vamos a pasar Una pena Que no haya pumpkin aquí Si no me lo tiraba De una Si no me pegaba Robocarta Y me protejo bastante Vale Genial 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 Así matamos Vamos a A la front Si Esto está perfecto Creo que aquí hay un poison Hice un problema eso Creo que esta sin carta Si Esto todavía no me pegaba No hay poison Genial Eso está hecho Esto está hechísimo Me metí aquí un poco más de veneno No pasa nada Porque nos curamos Estaba sin mano Uy Este turno Pero este turno Va a Va a tener que pasar Este turno va a tener que pasar No tiene backdoor de aquí ya Y aquí podemos hacer Photontail pass Si Vale Esperaba este pumpkin Ya no tiene pumpkins aquí Podemos matar con una sola carta Necesitamos todos Por lo que tenemos Tenemos el Tenemos básicamente El Stull Y aquí podemos hacer algo así Si 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 Esto está bien Lo dejamos Con cero cartas Tenemos algo de vida todavía En nuestro bar Tengo los pumpkin Estamos bien Aquí vamos Sin miedo Vamos así Ya como le metimos el veneno Aunque le metimos poco daño Realmente ya Haciéndome ella Y lo va matando poco a poco Así que genial Esto Si arriba nuestro agua No está el todo A ver si está mal Bueno Si lo robamos así No está mal Esto es partida Al principio Check Ahora ya con lo que nos curamos Y tal Sobreímos 100% Y los boteles están Que es lo que le queda Pues ya está Partidita contra veneno Realmente veneno Eso es un buen matcha Como le descartamos mucho Aunque nos tire el veneno pronto Luego está sin recursos Y nos podemos curar Mientras no nos mate al bug Esto es súper ganable Bug de Bug de cola Como siempre En este juego A ver si nos siguen tocando Cosas facilitas Sebas A ver Esto es menos fácil ya Esto no hace de una gracia Vamos a retrasar un poco El turno que nos mata La front Este raíz Cumple No voy a engañar Uff Creo que es que nos mata La front Sí, sí Que nos la mata Vamos si nos la mata Vaya robo Vaya robito Del colega Pero ahora Si nos robamos aquí Una carta de daño Como risquio Y lo ilonia Matamos al bug Con esto No matamos Si él protege No matamos No Aunque él no proteja No matamos Creo Si le metemos el veneno Por lo menos Sí Vamos a meterle el veneno Vamos a meterle el veneno Y que se vaya muriéndolo Pero sí Sí lo matábamos No obstante Le está sin energía Ahora Si nos sale El backdoor Sí Ya finiquitamos a ese Y ahora contra Contra estos dos Lo tenemos mucho más fácil Esto está genial Encima las están Aquí Para que siga A ver Las están Qué pena Las están Vamos Era una maravilla Para que no pase cartas Y aquí vamos así ¿No? Full rotación Aquí atrás Ya nos pondremos No nos podemos descartar Ahora No nos podemos descartar Primero han tenido Full rotación Y full rotación Contra pocos recursos Ganamos No hay un problema Los artefactos Como los tiene él Para nosotros Sinceramente Sí Vamos Con todo Aunque rompamos La rotación Ya lo dejamos Sin mano Como tiene Los artefactos Y tal Que Hacen un poco De counter Tenemos que ir Un poco agresivos Aquí Tenemos que ir Muy agresivos Hacerle mucho daño Muy rápido Si me hace reptil Me hago planta Para tener más escudo Con los pumpkin En principio Vamos así Si nos viene el artefacto Pues ya cambiamos Ah pues nada Partida Necesitaba tener un roll Demasiado bueno Y necesitamos terminar La partida Con todo antes Porque si nos hacía Tipo Nos hacía tanque Nos iba a reventar Vivo ahí Vale Estamos bien 2-0 Vale Esta planta Es un problema Un problema serio Este shrill No es un problema Aún Pero va a ser Un poquito de veneno Que le metamos atrás Vendría muy bien Esto está bien Esto está bien Esto está bien Ya robamos una energía Con 3 no nos mata Si hacemos esto ¿Verdad? Me voy a guardar Los parasite Para luego Que quiero meterle veneno A la planta Así o así Pumpkin nos asegura Un poco sobrevivir Y si él pasa Pues el robo de carta Que queremos aquí Los garris ya Ah pues no No sobrevivimos Porque tiene todo Pero bueno Das stand nos va bien También Das stand nos sirve Vamos a pasar Va Así es lo más safe Tiro muchas cartas De estos dos Tiene que tener cartas A la planta Tiene mucho escudo A nuestro agua No creo que nos lo mate Antes de que el pegue Lo que es probable Es que nos lo mate Con un cactus Eso sí Vale bien Se protege Inteligente de su parte Pero por eso Le fuimos a por veneno Ahora queremos hacer El split del robo Lo dejamos sin mano Con esto Y a empezar a jugar Como se ha jugado Las cartas No vale A ver Ya hemos descartado toda la mano Pero una sola carta Nos mata Es un poco risky Ya pero tenemos el War of Quoton Realmente merece la pena Merece la pena Arriesgarnos Aquí nos tira Un solo Zizaz Es un riesgo Muy alto Pero puede salir muy bien Por algún motivo Tira dos cartas Vale Y aquí así Queremos matarle ya A este Si tiene alguna carta Creo que entran las están Aquí eso es Tenemos que empezarlo Con la mano Lo más pequeña posible Todos los turnos Tenía cartas aquí No tenía cartas ahí Vale Ya estamos un poco En zona peligrosa Estamos un poco En zona peligrosa ya Vale bien El veneno le va haciendo Aquí Le vamos quitando Las cartas Vale Vale Si tiene aquí Cuatro cartas de daño Ya nos mata Pero igual El sobrete vale bien Esto está bien O sea que Hay dos cartas Hemos perdido Si no Esto se puede ganar Todavía Vale bien Bien Es ganable Es ganable A esta sin cartas Pero ahora nosotros Tenemos que Ir fulcuración ¿Verdad? No Fulcuración no Mejor así Es mucho mejor así Necesitamos Vamos a transformarnos Y vamos a hacer así Vamos a hacer así Así luego le tiro cuatro cartas de daño Vale Me transforma en bestia Pero ganamos escudo del fotón Me sirve Me sirve bastante Ahora tenemos asegurado A robar los parasite Y este turn Lo vamos a matar Creo Vale Genial Y matamos a la plantita Este turno Depende Depende O sea El de apua tiene mejores stats Pero el de dao No se come razo al bait Depende de Si esperas razo al bait O no en tu meta Y nos bajamos a la plantita Esta que parecía imposible Fue inteligente La jugada de ese turno Los punking y tal Sinceramente Vale Vamos Tercero Si vas a tener solo uno Te recomiendo que tengas solo el El dao Veneno La veneno es muy buena Robar cartas en la front Y no estamos robando cartas en la front Esto está ok Un cotton Por si nos hace un banco Por temprano Tener algo de escudo Y ahora nos vendría Muy muy bien Un shrink aquí Si no Nos da un poco igual El veneno Si perfecto Cero Aunque nos mate ya Al back Le hemos sacado mucho valor Y la partida está muy Muy favorable Muy favorable Necesita muchas cartas Vale Genial Si nos robamos el shrink Incluso nos venta Matará a este Vamos a hacer algo tal que así No Vamos a hacer algo tal que así Más que nada Por robar cartas Se tira el pumpkin Se tira el pumpkin Esto no mata ¿Verdad? Se tira el pumpkin Ah bueno No se tira el pumpkin Esto es bastante malo Es un mal predicto aquí 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 Bueno Lo dejamos sin mano Vale Bien 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 Tenemos que empezar a hacerle daño a este ya Encima si nos pega atrás Tenemos algo de escudo Esto le va matando al bug Cartas aquí por favor Vale mierda Vale mierda Pasamos 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 ¿no? Si Si pasamos Y ahora si nos robamos Tres cartas de daño Vale Estamos Estamos bien Esto mata Salvo que Se haya robado todas las cartas en el MIP Que no es el caso Vale Genial Pues otra contra poison Que ganamos Voy a ir a matar con un stream Por los puntos de estilo Pero bueno Vale Empezamos bien 4-0 Este equipo va muy bien Para este tipo de torneos Con los descartes y tal Tienes Tienes contra todo Realmente Vale Este es Este es Este es Iancute Este juego lo conozco Esto es un problema ¿Verdad? Esto es un problema Esta planta Pero si yo te hago así Y tú me pegas Y luego te paso Y me robo las cartas aquí ¿Qué tal? Esto es un problema Esta planta es lo que me hace Tener mal fachado Bueno Vamos un poco a dejarlo sin mano Y ahora ya Me vamos a pasar turnos Esto es Sandal Sandal Bien Vale Tiene la mano muy pequeña Ahora mismo Esto entra fino Lo conozco Él suele matar Con lo justo Por favor Falta aquí Por favor Vale No es nada que yo quería A ver Si hacemos así Luego nos robamos otro sim Se acaba la partida Vamos así Porque le hemos descartado Bastante Así nos va a matar ¿Verdad? Vamos Vamos así Vamos tranqui Sí Vamos tranqui Vamos a jugar con los de starter Porque no hemos podido Matarle al lag Ni meterle veneno Es más pena No haber tenido Una pacha de neadro El garis Tres Tres me vas a amasar De verdad Me vas a tirar un spike O algo así Me vas a pasar Sí Ahí tenemos que ir Full defensa Esto está más que perdido Aquí si no matamos Al agua de spike Está muy difícil Nos salió una mala rotación Vamos así Porque si él tiene daño Nos mata siempre Ya, ya está No hace falta poner el pumpkin Si él tenía daño Nos mataba sí o sí Vale No pasa nada Prender una está bien Si nos llega a salir ese parasite Antes En la partida estaba ganada Llegado a ese punto Aunque esa planta De verdad que nos hace mucho Hunter En doble aguas Concretamente Vale Una cartita más aquí Nos matamos al meca Y la partida Estaría fácil En ese momento Sí, es que este axi No tiene tanto daño Realmente Es bastante flojito A menos que haya mucho veneno Una carta aquí Por favor No Si es que Paso Es que quiero chinear el Garis Como si se pone muchísimo escudo Es que no estamos robando Cato de aquí Vale Esto es bastante malo Por no haber lanzado esto Pero no habéis podido usarlo Tampoco Esto mata No nos sale Barachain el Garis Pero esto mata Y aquí podemos Empezar a jugar un poco más pasivos Vamos a jugar pasivos ya a partir de aquí Tenemos los dos axi sin veneno Lo cual es muy bueno Vale, bien Un veneno visto No he visto los dos sirius Y la espada Vale Genial Esto sí Solo así Para comer el mínimo veneno posible Bueno, nos va a tirar un llama aquí Pero necesito chinear ya el Garis Un stack más de veneno No lo levanto Y lo aposto un poco Esto está bien Esto está bien para nosotros 4 cartas No vas a tener No vas a tenerlo todo Vas a pasar turno ¿Verdad? No vas a tener más veneno aquí Vas a pasar turno Pasar turno Esto está muy bien Si se tira Banji Me jode un poco Vale, esto es Esto nos revienta Con el juego completo Pero dejamos sin mano Vale, vale, vale Pasamos turno aquí Y luego le vamos a parte Si no nos mete Chomp Otro veneno Se lo tomo de 4-4 Vamos así Tiene que tener cartas Tiene que tener cartas En el de atrás ya Se Era un poco obvio No nos hagan aún las están Pero bueno Nos sirve A él no tiene cartas ahora Partidas del año Por favor Esto está bien Vamos así Vamos así Queremos hacerle daño cuanto antes Si esto mata Se Que locos Genial Se jugó bien esta partida también Vamos a la siguiente 5-1 Vamos Estamos bien A ver si conseguimos hacer las 9 Que lo conseguimos ayer también También perdimos contra Aquas ayer Fue por También lo mismo Por no robarnos A tiempo las cartas Vale, Aquas Esto es complicado Vamos front Porque el mid es el que nos jode Vamos front Vamos así para jugar en torno al Babilonia Y para evitar el asustan también Encima Le pasa Ah, no le hace daño Pero Ah, está de base Eso Me he confundido yo Por cómo está en posicionado De todas formas Ha sido un inicio cojonudo Sinceramente Me he confundido yo Por cómo estaban posicionados Pero está genial, eh O sea, ha salido bien Realmente en una mano Va a plantearse hacer eso Porque ahora podemos empezar A dejar los recursos Pues bien, ¿no? Una pasadita Y le pegamos Luego todo lo siguiente Con todo Esto está bien Porque ahora este es más lento Eso es Esta es la jugada Esta es la jugada Salió muy bien todo La verdad Lo único que Pobre de Skar Que gasto muchas cartas Madera, si yo espero Adelastase Aquí nos mata Pero está sin mano Y al veneno Lo voy a ir matando Tengo que tenemos Que matar rápido A este delante A ver si nos sale Otro Perfecto Perfecto Esto está perfecto Con ese venenito Y ese daño Que le hemos hecho Estamos bien Esto está Muy, muy bien Para nosotros Para que nos curamos Lo que nos hace Lo dejamos sin mano A puta Esto no mata Esto es un problema No os voy a engañar Yo lo voy así Voy así Está bien No nos hace daño Y ahora Con tres cartas No nos puede matar nunca Y nosotros Lo matamos siempre Con esto No, no vamos a arriesgarnos A un crítico ¿Verdad? No Y ya está Contraguas es esto Si metemos el bandador Es muchísimo más fácil Vale 6-1 Otra vez Contraguas Vale Es demasiado buena mano Para no hacerla Es demasiado buena mano Para no hacerla Vamos a pasar Vamos a pasar Llevar un poco más Igual esto Vale Me gusta mucho Esta jugada No le damos robo No le damos robo Le metemos buen daño A front Le robamos carta a nosotros Si él pasa con el back Metemos mucho daño El mismo problema Es que si pega Bueno No me pego tanto Lo dejamos sin recursos Es que es la idea un poco Es la idea un poco Está bien esto Está genial Dejadlo sin mano No le damos mucha mano Muy buen daño aquí Solo nos roba una con el rise Lo cual está de loco Nos mata aquí Pero estamos bien Así intentamos robarnos Es que no, no, no Si quiero matar a la planta Si quiero matar a la planta Si Necesitamos que nos salga aquí Sí Para ganar esta partida Como en la otra La matar aquí la planta Es súper importante Joder Qué malo es esto Aquí tenemos que ir Más y más oscuro Solo de estos Si vamos con solo de estos Lo tuvo todo Lo tuvo absolutamente todo No otros no Qué pena otra vez Tienen escárabe encima Una partida que se va Una pena otra vez De nuevo Malos robos Muy malos robos Vale Así ganamos las dos que quedan Muy bien Pero no nos salió el doble sip Y él tenía tres cartas de daño Lo cual es muchísima suerte No tuvo ni nemo Ni el spiking Ni nada O sea, tuvo muchísima Muchísima suerte Un shrimp ahí Y estaba ganado Este tipo de composiciones Así suelen perder Más por sus robos Que por Que por otra cosa O sea, la composición es buenísima Pero es una composición Que necesita combos largos Y no nos robas Pues pasa esto Vale Otro aquas Vamos tranqui así Está bien dos cartas aquí ya Vale Vale, él ha gastado los dos nemos Por tanto Nuestros descartes Van a tener más valor Contra este Cuidado con las dos cartas Van a ser buenas Por favor Pasa Pasa por favor Pasa con este Si pegas la pasada Con este Gano Igual está nipeando No sé Puede ser que está nipeando No digo más que nada Por lo que ha tardado En jugar Pero yo que sé Estamos bien Está sin cartas Por limpiar la front O a un catipi Esquivamos Esto está muy bien Ahora de nuevo Nos habla del shrimp Vale Pero no lo voy a tirar aún Voy a pasar un turn Y lo tiene tres cartas Nada más Es más seguro Pasar aquí Con un cotton Y luego ya vamos Vamos a matar a otra Si No uso el garis Es igual Realmente Nada más puedo usarlo Vale Hasta ya los dos Los dos cartas Si no me jugo Un poco Ya me voy a empezar A descartar aquí Como un enfermo Me he quedado así No me entre Vale Cuidadí Porque ahora Me mete mucho daño Lo le puedo dar Y no lo voy a dejar Esto así Por si el pasar Lo dejamos en las stands Y luego lo quitamos En las stands Con No hay las stands No hay las stands Qué pena Bueno Igualmente Esto es sin mano Esto así Y luego Pumpkin Como un logo Verdad ¿Tiene cuatro cartas de daño? Ahora he rotado yo los mismos Yo creo Sí Perfecto Esto está genial Esto es muy buen daño Lo dejamos sin mano Otra vez más Es la diferencia Es la diferencia Cuando matamos al vao Y cuando no Es una locura Que no se nota Aquí tenemos que empezar A hacer daño Ya Tenemos que empezar A hacerle daño Y el diagón Por turnos de tres cartas No nos hace nada Ya está Esto mata Se robó Lo mejor posible Pero da igual ¿Qué tal? Hijos de cráe ¿Cómo estamos? ¿Te has ganado una cuenta nueva? Genial Aquí estamos Jugando en mini tournament Hemos perdido dos Porque no nos hemos robado Las cartas en el agua Este Pero por lo demás Bien La verdad Vamos 7-1 Si ganamos la siguiente 8-2 Está súper bien Para no haber sido El día con los mejores robos Está muy muy bien Sinceramente Y ahora echaremos El colisón que me queda A ver Lo voy a hacer rapidito Que ya es un poco tarde Me está entrando Hombre La verdad No sé cuánto Llegamos de stream Llegamos una horita Bueno Aún puedo streamar Un poco más Se encuentra partida Rápido El equipo este Va genial para esto La que nos toca Nos toca poison y agua Básicamente Vale Reflect Reflect está claro Es meterle El reflect Aquí voy así Simplemente por Por ganar un poco de timing Hasta poder matarlo El reflect Vale Interesante Le salió muy en la cuada A ver Porque esto es Rise Man Mosquito Le salió súper bien No pasa nada Ya hemos visto Rise Esto podemos tirarlo siempre Esto podemos tirarlo siempre Vale Ahora ya vamos a empezar Con un poco más tranquis Y algunas cartas aquí Hostia no tranquis No es que esto ahora mismo Es perfecto Esto ahora mismo es perfecto Si hacemos esto Con este veneno ya Se va a morir muy pronto El Gaflame Que se cure lo que quiera Esta planta me va a estar Igual Vale Ya tiro dos Ya Ya podemos tirar Es por todo Tira más o uno Necesitamos más energía Como siguiente Cuatro energías Estamos bien Un poco de daño Que nos entra aquí Por retirar el camping Pero preferíamos Una energía Vale Ahora Vamos a intentar Estamos muy muertos Que muera nuestro agua aquí Creo que es bastante positivo Bastante positivo Porque ya podemos empezar A empamear esto Si Encima este sobrevive Este turno Con lo cual Roba cartas aquí Aquí podemos ir A matar La planta Podemos ir a matar La planta Así Creo que es la mejor jugada Aunque esto no mata En principio No pasa nada Que se cure un poco No pasa absolutamente nada Entonces Le seguimos tirando Así Y el va Lleando sin recursos Poco a poco No tiene que tener Muchas cartas de la No tiene No No tiene No Como si tiene A la nada Vamos a tirar Los carfis Esta sin mano Vale Esto viene bien No quiero dañar Y pumpkin Para robar más O Foton Tira tres cartas de daño No va a tener más ahí Vamos a guardarnos Los pumpkin Para el turno siguiente Si Yo creo que Él un poco va a pasar Él va a pasar ¿Verdad? Ah no Está pegando Pues Señal A ver si nos sale ahora Doble cartis Y un resalti Creo que Tiene que salir Y estamos bien Así nos aseguramos La partida Yo creo Bastante safe Esto la verdad A ver que tiene la hora Él tiene que tener Bastante cartas de daño Aquí En principio Si se acaba ya La season Se acaba ya Vamos a clasificar El top 16 Al torneo Está el top 16 Seguro No voy a buscar El top 1 No me interesa No quiero Dedicarle ese tiempo Prefiero la tranquilidad De ir al torneo Si o si Y ya Pues se empieza A prepararme Para el torneo Que es lo que me importa De locos Porque nos ponemos Con muchísima vida Y a este turno Pues Hacer esto Y ganamos Si o si Ni siquiera nos llega A romper el escudo Pues 8-2 Está bastante bien Bastante, bastante bien No me puedo quejar Del 8-2 La verdad Perdí la 2 Que perdí Por robos Y Súper bien Lo demás Súper, súper bien Vamos a jugar El coliseo Que nos queda Esto está mal Bueno Es interesante Esto Pero esto va más al mid Creo que esto es mejor mid laner Hay bastantes aguas En esto Subí un vídeo De los 10 mejores equipos Son los equipos Que se juegan en el top Básicamente Para mí Los 2 mejores equipos Son Este que estoy jugando Ahora El que estaba jugando yo Antes del down De descarte Y el gravel De descarte Que los tengo yo Y poca gente más Sinceramente Creo que solo hay un juego Más que los tiene Esos son los mejores equipos Para mí Pero no No los tiene la gente Así que No son relevantes En cuanto a meta Pero son los mejores equipos Sinceramente No El meta Está desbalanceadísimo O sea Godbug y Tianxer Son equipos Que si arrogan el backdoor Te ganan Y dependen exclusivamente Del backdoor En el mirror Y cosas así Y está bastante Basta Poco Balanceado La verdad Tampoco me disgusta Yo estoy a favor De los metas desbalanceados Porque así se me hace punter Ojalá Ojalá todo el mundo Jugase En una sola composición Pero entonces Podría ser de punter Todos los gatos Los jugadores competitivos Nos gusta Que haya poca diversidad Nos conviene bastante Apenas haber tirado Este codo El reflej es un problema El reflej es un problema serio Creo que es tan ahumada No No Mata Flyers No Es que debo que yo Un poco Sin cabeza Luego tirarme los codo Y luego Pegarle Tres energías Luego cuatro cartas Es verdad Confiado que se tire Todo reflej ahora En la condición de victoria Una pena Si tirase En cuotero Sin cuotero Estábamos bien Sin cuotero Estábamos muy bien Sinceramente Ah Matamos Genial No se robó No se robó Escudos Eficiente Jugamos bien esta Había una condición de victoria Y tiramos por ahí Vale Esto Esto no me disgusta Sinceramente Y esto tampoco Tiene poco escudo Bueno Esto vamos Es un buen back La verdad Pero es mejor back Que este No la verdad Es que el gestor Es muy bueno Vamos así Este no es con tal Que hemos jugado Antes en arena Está haciendo lo mismo Que nosotros Vamos así Por que Tiene mucho más daño Te digo El blaze Es súper importante Aquí Es súper súper importante Si el dual blade Le va a costar un poco Más matarme a la front Yo no la va a matar Este turno Si roba bien Pero hay una posibilidad De que No nos pueda matar Este turno El doble guado Va a entrar muy fresco Creo que Sobrevivimos ¿Verdad? No No pasa nada He gastado muchos recursos Este turno Y está bien Sinceramente Ah si No puede tener tantos recursos Para matarnos al agua Y si nos lo mata Pues estamos un poco Jodidos La verdad Pero no Vale Vale Esto para que Tira así Estoy poniendo Twitch En móvil Para tener El modelador Ahí Vale Esto está bien Que nos viene relativamente Bien a nosotros Y el Kestrel Para quitar la piel Ahora Perfecto Y aquí matamos ¿Verdad? No hay por qué hacer esto ¿No? Es muy greedy Es muy muy greedy No voy a hacer Jugadas así Aunque nos salía bien Nos salía a la perfección A ver Pero bueno A ver Si podemos hacer Contra esto Esto está bien Vamos así Rezar que no tenga Ahora ningún dual blade Y luego se robe los dos No es muy bueno esto Para nosotros Vale Esto es un buen Frago No voy a engañar Lo único Que él tenga daño Veremos Si Si No le da No le da No Vamos Está genial Vale Vale Locos Vamos a la siguiente partida De Coliseo Vamos 2-0 Timber Supongo Ya tenemos Otro Axie Que cumple una función Así De Tanque No está mal El equipito Así No está mal Está mejor Que en la otra Ron Esto Le deberíamos ganar Con esto No tiene algo de energía No nos robamos cartas Aquí Tiramos Solo esto Vale Un huro Interesante Ahora pasamos Otra vez Vamos Tirando de encima Y ahora ya sí Que habrá que Hacer algo tal Que así Vale Suficiente Yo creo ¿No? Suficiente Daño Este Hago esto Porque Si nos dejaba El stun Nos quitaba El stun Pegando Lo matamos Limpísimo O sea No desperdiciamos Ni una carta Igual está General Ya no está Por aquí Por tanto Por el Ya Vale Vamos así Vamos así Un poco más Un poco más por el escudo Y quitarle cartas Por otra cosa Tiro el doble No hace nada No hace nada Vale Genial Desperdiciamos el Kestrel La verdad No voy a engañar Sí Sí Vamos por ahí Vamos por ahí Bueno Esto está relativamente bien Llegados a este punto Podemos pasar el curso Tirarnos Uno de estos Si Uno de estos Está bien Un poquito de Escudo Siempre está bien Vamos a empezar A meterle daño Ahora Se vuelve a robar Otro Al principio Esto es daño suficiente Creo que no lo matamos O sea Sí Así lo matamos Sí Perfecto De nuevo bien calculado Y aquí Esto es Suficiente Para matar Aquí al colega Tiene dos energías Lo matamos siempre Con esto Pues ya está A partir de la nada Vamos Vamos 3-0 Está bien el equipito La verdad No me puedo quejar Por ahora no lo han destrozado ¿Ves? Esto ya me ha destrozado Un poco más No voy a engañar Ahora sí Esto no es un mal Pues no llevarlo Lo llevamos así Lo llevamos de back Sí Me gusta Sí Creo que es un buen back Hola Andrea ¿Qué tal lo estás pasando A la habitación de al lado? Vale Este equipo Aquí tiene Cartas de rango Lo cual nos Perjudica un poco Aquí al bar Estudar un veneno Aquí es muy bueno Vale Genial Ahora te ayudo A mí no me queda mucho de stream La verdad No me queda mucho de stream Vamos así un poco Para hacerle mis play Quiero ver otro poison Me extraña mucho Que lo haya spameado Tan rápido Si no tiene otro Pero no lo tiene Bien Porque tengo Un stun aquí Eso está bien Dejarle este stun Está muy bien Y aquí De nuevo pasamos ¿No? Vamos tranquis Tenemos mucho escudo En el mid No tenemos cartas A la front Que es lo que queríamos usar Vamos tranquis Ya podemos pegar Con el mid ¿Aquí qué nos queremos quitar? Vamos a hacerla Vamos así Sí Tiene veneno No tampoco Pero creo que no es veneno Eso creo que es el Cerastres O el Fotaro Va a ser el Fotaro Sí Vale Ahora te iba a tener El veneno seguramente Vamos así Vale Vale Se quita el stun Está bien Por su parte Vemos el veneno aquí Y ya podemos Pegar con libertad A este señor Yo qué sé Vamos a Estela Creo que le vamos a sacar Bastante valor todavía Al amigo este Sí Ahora la La mid la vamos a Deletear Si no robamos Alguna carta de daño Aquí Y así ha sido Y vamos un poco Así agresivos Nos quedamos con Muchísima energía En uno contra uno Lo cual estaré locos Un poco de overkill Pero Exactamente igual Esta sinergia No nos mata Lo cual está de locos Y aquí Podemos tirar de esto Ganar otro turno más Sí Vamos a ganar el turno Aquí yo qué sé No tenemos mucha rotación Aquí atrás todavía Vamos a ganar turnitos ¿No? Estoy quedando sin recursos Vale Daño Ah Qué mal Ese doble Vamos Le vamos a quitar La única carta Que tiene de rango Junto con Con la espalda Podemos ir así Y luego le pegamos Cuatro cartas de daño Sí o sí Nos tiene que tirar Cartas de melee O sea que creo que Lo que más valor tiene El lab no pega mucho Y ahora En los lab Nos vamos a tener deshabilitados Si podría mejor lanzarlos Pero da igual Es suficiente Con el daño Lo hacemos ahora Es suficiente Con esto es más que suficiente No necesitamos A los lab La verdad Me da la win-win Esto Vale Pues estamos bien Cuatro cero Nimo está bien Y piraña está muy bien Me gusta Me gusta Este axil Me gusta en el front Porque como es rápido Le podemos sacar el valor Siempre Y el mid está cumpliendo Muy bien Me gusta como está quedando El equipo Este agua no lo farmeamos Con esto Aquí Somos más rápidos Nosotros Pegamos la pasadita Vamos con tranquilidad Tenemos que ser muy rápidos A ver Yo creo que podemos Si Ahora sí Le metemos daño Ahora sí Queremos Matarle a la plantita Estamos bien Un buen comienzo La verdad No lo vamos a dejar Usar el cartón Aquí Ha estado bien Este comienzo Ha estado muy bien Ok Tengo la pasada Ya Vamos a empezar A acumular recursos Y vamos así Tenemos un muy buen equipo Sinceramente Vale Mucho daño Allí Joder Es más soleil Que bien Que bien Porque este daño Entra Espérate Que lo matamos No Lo matamos Y ya está Y se acabó La partida Seguramente Para él 5 de energía Eso es un Pequeño problema El cual Solventamos Solo haciendo esto Perfecto Que nos deje El tiro De lamp Está De locos Aunque no Nos hayamos Lamp Vamos así Qué bueno Es el Hermit En este En este Equipo La verdad Sí Con esto Estamos bien Innecesario Ser crítico Vale Y aquí Es un poco De relevante Vamos así Ya está Y ya ganamos La partida 100% Aquí Esto es partida Siempre Tenemos muchísimo Daño aquí Vamos de locos 5 0 Y dos partidas Si ganamos Dos partidas Más Ya está Y si perdemos Dos más Ya está Vale Yaguar es Muy bueno Esto es una mierda Pero el otro Es peor El Yaguar es Muy bueno No me quejo Está bien Una carta mala Y otra muy buena Tenemos todavía Un equipo Muy decente Que nos haya salido El Nimo Ha sido una suerte El tener doble Generación de energía Hace que nuestro Bank esté roto Encima contra este Aguar Lo tenemos Muy fácil Con esto Vale Esto es un problema No quiero engañar Es un problema De planta Esto es bastante Bueno para colisión La pena No me he robado Los Jaguar Me da mucho miedo Esta planta Nos puede costar La partida Vale Bien Buen crítico Este si que Viene bien Vale bien Le quitamos el lance De suscribir Bien Dos cartas Y aquí vamos Atacando O sea Buah Esto está de logos Esto está pepino Pepino ¿Qué tal Hermes? Muchas gracias Me alegro mucho Es la idea Al final del canal De Hay muchos carteles De contenido Que son mucho mejores Comentando Narrando Hablando Seguramente Pero lo que ofrece Mi canal Es básicamente Información Realmente útil De un pro player De verdad Del juego Y creo que soy Ahora mismo Yo el único canal De un pro de verdad Hay buenos jugadores Si Pero el único pro pro Soy yo Ahora mismo Pasamos Aquí Si Es normal Yo también compro Cosas A las mar de viento Luego alguna Me sale muy bien Yo he comprado Axis Que no los quería nadie Y los he convertido En un top tier Pero muchas veces Sale mal eso No siempre puede salir bien La verdad Ok Esto está Vamos así ¿No? Vamos así Tranquils Aquí Nos empezamos a complicar Un poco El tema energía Nos han salido Los cotton Ni los nemos Un problema grande Eso Aún así Podemos ganar Esto Lo podemos ganar Pero se complica Un poco Vale Esto está bien Ahora si nos salen Los doble cotton Por favor Doble cotton Gracias Bueno Uno Uno está bien Uno está bien Y vamos así Quiero matar Si o si a este Si no mato a este ya Se nos complica la partida Sé que parece un poco De overkill Pero tienen el water Incan Son muchísimo escudo Efectivamente Mirad Mirad Lo limpia Que ha sido La kill Segundición de victoria Era mantener Un turno más A este vivo Ahora ya Cotton pass Y El uno contra uno Lo hacemos siempre Muchas veces Hay que entender más El cómo no perder Las partidas Que el cómo ganarlas Esto ha sido un caso De entender Cómo no perderlas Y era Pegándolo en todo Aquí Esto no tiene Velocidad 51 Esto es más rápido Seguro Por lo tanto Así Y luego ya Le pegamos Todo el año Del mundo Un segundo Que me están llamando Dame un segundito Están tocando El telefonillo Vale Volvemos Y esto está En la situación Que me esperaba Esto está ganado Ya Ahí está Y se ha acabado La partida Pongo la camp De nuevo Vale Genial Pues 6-0 Vamos Muy bien La verdad No voy a engañar Está muy bien Vale Nos queda Una partida Más Jare está Aceptable Bueno Es un Es un Axi Decente No es Lo bueno Que teníamos Antes Pero esto Incluso Puede ir Al front Se va a ir Al front Por un motivo Necesitamos La energía Con este Back Se va a ir Ahí O sea que No es normal Jugar un Pet de front Pero vamos Así Mira Que bien Me ha salido Esto Vamos a tirar Un jarepas Si un jarepas Me gusta Si esto Está bien Si él pasa Pues Una cartera Grabando Si no es un poco De daño Bien Está bien Esto Vamos Gritty O no vamos Gritty Vamos Gritty Tenemos los Nimos Todavía Bueno No salió También El No obstante Ahora ya La partida En principio No se No se Tiene que Estapar Vale Hagamos Así Un problema Este Chomp Esto es Un problema Esta carta Ronda Ronda 3 Todavía Esto Mata Creo Bastante Justito No Lo mata Pero lo dejamos Bastante Donde No está mal No está Nada mal Dejarlo así De hecho De nuevo No vamos a ser Grittis Ahora sí que no vamos a ser Grittis ¿Qué tal Julio? Bien Muy bien Va bien la cosa Sí Estoy en Issa Lo que estamos segundos Ahora mismo El antiguo XGG Me he quedado con Sura Y con Itron y Batman Ah bien Hemos quedado todos En el mini Tornament Podría haber sido 10-0 Pero no hubo suerte Con los robots De Backdoor En la primera Run de Cuando se coliseó Fueron 5 victorias Pero salió un equipo Horrible Y ahora estamos 6-0 En esta El equipo es mucho Mejor Está la cosa Bastante bien Uff Sé que soy un Gritty Sé que esto es Una mierda Pero lo voy a hacer Como un campeón ¿Verdad? Hombre Si lo voy a hacer Hombre Si lo voy a hacer Esto me mata No No Un poco más Un poco más De sobrevivir Igual Tienen que haber tirado El lab Tal vez Nada Esto ya Si que Está un poco Irremontable Pasamos aquí Se puede ganar Pero ahora Tiene que misplayar El mucho De todas formas 6-0 Tenemos una oportunidad Más De ganar Las 7 victorias El oro Me da un poco igual Tengo 40.000 de oro Ahora es lo más normal Es que pase No Vale Vale Pues Gracias por eso Y aquí Aquí así Por si él nos pega Atrás Me da un poco De daño Y luego doble Bulwark Con doble Tini Tini Dino Vale Esto no es lo mejor Del mundo Pero ahora se suicida Si no me equivoco No se suicida Vale Pues doble Bulwark Y ahora Doble Bulwark Tini 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 Una pena Haberlo matado Tengo una condición De victoria Pero es muy remota Ahora mismo GG para él Salvo que no se robe nada Esto no se puede ganar Ya he llegado a este punto No tenemos las estas ni siquiera Voy a empezar a ganar por ahí Reflejamos muchísimo Pero da igual Vale Pasa nada Una más Nos faltó la energía De turnos a que grideamos No tuvimos que gridear ahí Vale Esto está bien Y esto está increíble Perfecto Vale Vamos a mejorar la cosa Vamos a hacer las 7 victorias Creo yo Salvo que haya Que nos haga mucho counter Que no lo hay Y Pasamos aquí el turno Tenemos el celter Ahora O sea que la otra partida No lo habíamos robado Es súper importante Está tomándose su tiempo Aquí para jugar Este es un problema Este es un problema Este es el problema Este es el siguiente Me gustaría matarlo Vale bien Bien Esto está bien Mejor así Genial Si lo hacía de otra manera, perdía un mimo, creo ¿O no perdía el mimo? No perdía el mimo No pasa nada Una carta va a aparecer daño No pasa absolutamente nada Vamos así, no creo que se vaya a proteger mucho Pero ojo, puede meter Puede meter el 3-spy Vamos a pasar Vamos a pasar, vamos a jugar un poco en torno a esa carta Vale Vamos así Sé que no es ronda 5 Que él tiene daño, no tiene tanto daño Pero creo que es el turno para usarlo Vale, se ha rendido Yo creo que ha visto nuestro equipo y ha dicho esto No lo puedo ganar de ninguna manera Voy a rendir Y ya está Voy a pasar turno hasta robar daño y se acabó Él no puede ganar esta partida Vamos a cerrar el stream después de esta partida Creo que está Baker Ahora mismo online Le haré raid A él seguramente Vamos así con lo justo La ronda 6 Así que él tiene daño Está activado Sí, sí Suelo ganar prácticamente El 90% de los coliseos Y lo que me suelo quedar Me suelo quedar al final prácticamente Aquí acabo de ganar el coliseo Un modo que me resulta sencillo la verdad Me gusta más competir aquí en arena Estamos ahí no terceros No voy a intentar quedar primero Porque el premio es el mismo para los 16 primeros Que es pasar directamente a un torneo Al top 32 O sea, van 16 Que son los 16 primeros Y luego van otros 16 Que son del 17 al 100 Cuando en un torneo Los 16 primeros pasan Así mi objetivo es asegurar El puesto 16 Que ya lo tengo asegurado Porque estoy altísimo Les hago más de 400 puntos al 16 O sea, que está hechísimo Y también, pues bueno Hay que dar bien con las guildes Que estamos ahora mismo Segundos Podríamos estar primeros Si no hubiese sido por bugs Y un mal comienzo De pocos jugadores Y cosas así Pero bueno Es lo que hay Nos ha ido bastante bien la temporada Segundos está muy bien Y no nos podemos quejar Sinceramente Nos podemos quejar En absoluto de nada Y nada Pues vamos a ir cerrando Voy a hacerle el raid a Baker Y estaré un tiempo desaparecido Tanto de YouTube Como de Twitch Me voy de viaje Y estoy vacaciones Así que Eso Ya después de la Cuando empiece la nueva season Volveré a estar muy activo Pero ahora mismo voy a estar así Y nada Espero que os haya gustado mucho El directo Seguidme en las redes Así que iréis a estar atentos A cuando voy haciendo Todas estas cosas Y nada Vamos a hacerle ya el stream El raid a Baker